Tengo el agrado de presentarles algo que he escuchado y que quiero que ustedes lo conozcan también porque es tan simpático y tan bueno y habla solamente de una palabra y el significado de esta palabra según se mire y según se piense. La palabra es la palabra cojones. Ahí les dejo esto. Un ejemplo de la riqueza del lenguaje castellano es el número y acepciones de una simple palabra, como puede ser la muy conocida y frecuentemente utilizada referencia a los atributos masculinos. Cojones. Si va acompañada de un numeral, tiene significados distintos según el número utilizado. Así, uno, significa caro o costoso, valía un cojón, dos, significa valentía, tenía dos cojones, tres, significa desprecio, me importa tres cojones, un número muy grande más, par, significa dificultad, lograrlo me costó mil pares de cojones. El verbo cambia el significado. Tener. Indica. Valentía. Aquella persona tiene cojones, aunque con signos exclamativos puede significar. Sorpresa. Tiene cojones. Poner. Expresa un reto, especialmente si se ponen en algunos lugares, puso los cojones encima de la mesa. También se los utiliza para apostar, me corto los cojones, o para amenazar, te corto los cojones. El tiempo del verbo utilizado cambia el significado de la frase. Así, el presente indica. Molestia bastio. Me toca los cojones, el reflexivo significa. Vacancia. Se tocaba los cojones, pero el imperativo significa. Sorpresa. Tócate los cojones. Los prefijos y sufijos modulan su significado. A. Expresa. Miedo. Acojonado. Des. Significa. Cansancio o risa. Descojonado. Udo. Indica. Perfección. Cojonudo. I. Ato. Se refiere a la. Indolencia o agulia. Cojonazo. Las preposiciones matizan una expresión. D. Significa. Éxito. Me salió de cojones. Pon. Cantidad. Hacía un frío de cojones. Pon. Expresa. Voluntariedad. Lo haré por cojones. Hasta. Expresa. Límite de aguante. Estoy hasta los cojones. Con. Indica. Valor. Era un hombre con cojones y. Sí. Cobardía era un hombre sin cojones. Es distinto el color, la forma, la simple tersura o el tamaño. El color violeta expresa. Frío. Se me quedaron los cojones morados. La forma. Cansancio. Tenía los cojones cuadrados, pero el desgaste implica. Experiencia. Tenía los cojones pelados de tanto repetirme. Es importante el tamaño y la posición. Tiene dos cojones grandes y bien plantados. Sin embargo, al tamaño máximo, tiene los cojones como los del caballo de espartero, que no puede superarse, porque entonces indica. Torpeza o vagancia. Le cuelga, se los pisa, se sienta sobre ellos, e incluso necesita una carretilla para llevarlos. La interjección. Cojones. Significa. Sorpresa. Y cuando uno se haga perplejo lo solicita, manda cojones. En ese lugar recibe la voluntad y de allí surgen las órdenes, me sale de los cojones. En resumen, será difícil encontrar una palabra, en castellano o en otros idiomas, con... Bueno, y hablando de cojones, también he querido presentarles el show de cojones que presentó los mozos de escuadra, mandados por él, que fuera para desalojar la plaza de Cataluña. Tiene cojones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video